Ruborizar, Julián, Julián Macías Tobar, así fue el reconocimiento cuando me presó el micrófono el querido Manuelito Pedrero, aquí le mandamos un saludo, y le quiero mandar un saludo también a Paco Ignacio Taibo II, a Paloma su esposa, Marina su hija, gente comprometida con los libros, con la lectura, y gente que nos ha abierto las puertas de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, mi querido Toño, yo creo que tenemos que acelerar el proceso de tu libro, de mi libro, de nuestro libro, y poderlo presentar también en estos escenarios, pero me dio mucho gusto reconocer la labor de Julián Macías Tobar en la Feria del Libro. Si me permiten también, quiero decirles que está entre nosotros un amigo español que le vamos a gritar, Julián, hermano, ya eres mexicano, Julián, hermano, ya eres mexicano. Julián Macías, el que ha estado destapando los ataques cibernéticos y digitales desde España, Julián Macías Tobar fue el que destapó la campaña sucia contra López Obrador de narcopresidente. Gracias, Julián, por todo lo que haces por México y por nuestros países. Contra todos los pronósticos, y lo platicaba con Julián, ayer, entre mezcales. Mientras en países como Argentina, espacios como este van a la baja, en México me emociona que estemos rescatando para nosotros, reclamando lo que es del pueblo y para el pueblo. Gracias, Marina. Gracias, Paloma. Gracias a Paco Ignacio Taibo II. Bueno, así estuvo la Feria del Libro este fin de semana, muy intenso, muy bonito ver el zócalo lleno de gente que quiere leer, que compra libros. Imagínense, hasta se les hizo ahí un cuello de botella de gente que quería comprar libros y que tuvo que hacer filas, largas filas para comprar. ¿Dónde se ve eso en el mundo? Aquí en México, afortunadamente, y gracias a la labor que hacen, le decía Marina, Paloma, Paco Ignacio. Y bueno, la presentación estuvo muy cotorra, estuvo muy cotorra del derechairo que vendió su Ferrari. No sé si pueda ponernos un poquito, aunque sea el inicio, don David, usted me dice si se puede, porque además, es que Jair es bien. Bien especial, con su humor, y fue el deleite de muchas de las personas que estaban esperando para ver a la ministra Norma Piñal. Ya ve que hay parodia en Operación Mamut y que tanto les ha dolido. Ahora que les decimos a la derecha, oigan, párenle a su campaña misógina, consideran misoginia esta parodia que ha existido desde siempre, ¿no? Desde la comedia, desde estos espacios en los que se critica al poder, pero les duele. ¿Sabe qué les duele mucho? Que también nos burlemos de ellos y de ellas por sus tonterías, ¿no? Estaba leyendo Eduardo Berastegui, por ejemplo, San Cristóbal Colón, San Hernán Cortés. No lo querían, no lo querían. No, Antonio, ¿qué es eso? ¿Qué es esta mamá? Perdón, yo pensé que era un meme. No, y ¿sabes qué? Da tristeza ver a mexicanos defendiendo este tipo de cosas. Entiendo, por supuesto, que existan nacionalistas en España, vamos, emanados del franquismo, que se sientan, en medio de su ignorancia, ofendidos por ciertas cosas y que hablen desde el día de la hispanidad y bla, lo entiendo perfectamente, pero los mexicanos que defienden esto, personas como Eduardo Berastegui que, bueno, una y otra vez ha demostrado su ignorancia y que además son la serpiente, ¿no? Un Eduardo Berastegui que nos asegura que es muy cristiano, muy católico, muy presinado, pero que es la representación actual del falso profeta en toda su extensión y que nos venga a decir esto de un sujeto, de dos sujetos que son clara y abiertamente genocidas, ¿no? O sea, ambos en sus propias declaraciones, en sus propias memorias, en las cartas que tuvieron con el rey o que tuvieron sus bitácoras, hablan de las vejaciones que cometieron. Los dos no solamente están acusados, se les ha demostrado a los dos haber sido unos genocidas. En el caso de Cristóbal Colón es el iniciador de la esclavitud en este continente, él fue el que establece la encomienda y desde que llega a este continente asegura que se debe de subyugar a los pueblos originarios. O sea, yo no entiendo de personas como Berastegui, yo creo que él y muchos otros pro fascismo, pro colonialismo, pues deberían más bien irse a otro planeta ya, ¿no? Déjame saludar también a nuestras moderadoras y moderadores encabezados por la comandanta Madame Kika, gracias Madame Kika, gracias a Rosalba Hernández que se convierte en benefactora mensual de Sin Censura, gracias a Eugenia López Chávez que nos envía 30 pesos de Superchávez, gracias al querido Porfirio Vázquez que nos manda un gol, dice que metimos gol en la feria del libro, nos manda 20 dólares en la superetiqueta desde Los Ángeles, California, saludo a Porfirio, a Liz en la Ciudad de México, a la querida Norma Aguilar en Phoenix, Arizona que han sido patrocinadores, benefactores de Sin Censura por años ya, gracias a Octavio Martínez por los 5 dólares de Superchávez, gracias a Marían Martínez por los 5 dólares de Superchávez y esto es parte de lo que les decía, antes de entrar con Julián que ya llegó al sistema, vea cómo estuvo la feria del libro y qué bueno que ya no hay aquello de alfombra roja para los intelectuales que presentan sus libros, ahora fue un chairazo del nivel de Jairo Calixto y lo acompañamos Jorge Armando Rocha y un servidor. Yo creo que no oyó el aplauso, bienvenido Jorge Armando Rocha y bienvenido Vicente Serrano a esta presentación, el chairo que vendió su Ferrari, los tenemos perdidos o colapsados aquí atrás, van para arriba, van para arriba, van para arriba, váyanse subiendo por favor. Bienvenidos a esta feria del libro, Juan Carlos, ¿cuántos días deitar? Adelante. ¿Es neta? Buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos a este Chairo Fest Es una alegría ver que están todos juntos aquí, que se han divertido mucho Ya estuvo el Noroñas, ese rockstar El bellacazo Aquí vemos algunos bellacos de menor nivel, pero bellacos al fin Les agradezco infinitamente que estén aquí reunidos para presentar el libro El derechairo que vendió su Ferrari Si hay un derechairo por acá, le va a servir, le va a ser de utilidad Y agradezco infinitamente la presencia de dos grandes personajes de los medios Dos personajes que han transformado la manera de ver la televisión De ver las noticias, de observar el mundo de la comunicación Vicente Serrano Ya saben, enero de mil batallas del YouTube Antes a los youtuberos los veían con desprecio Ahora ya los ven, más o menos Más o menos Sí, y por otro lado Jorge Armando Rocha Ya vi que Jorge Armando trae algunos acarreados Trae acarreados No me di con razón de cuando se llegase tarde Pero me da mucha... No, ya me hicieron sentir mal A ver, aplauso para Vicente Oye Jorge Armando Oye Jairo, yo lo único que le voy a reclamar es por qué no vino la ministra Norma Piñal Bueno, lo que pasa es que la ministra está firmando algunos amparos Tiene algunas cosas que resolver Pero me mandó un mensaje para ustedes Amigas, amigos, amigstodos Me da una pena enorme que sean tan nacos aquí Los de la izquierda En este momento todos serán llevados a la cárcel De por vida Y cada uno va a pasar una noche con el monero, con Garci Monero Ese fue el mensaje Acerca de la Ciudad de México Dese la vuelta porque esto no se acaba De hecho, martes, miércoles y jueves Si recuerdo bien, ahorita me va a corregir Si no lo estoy diciendo bien Martes, miércoles y jueves Tendrá diferentes conversatorios Tendrá diferentes conversatorios Tendrá diferentes conversatorios El miércoles también se estará presentando Sobre los medios de comunicación Vox, tendencias y Twitter Con el gran querido amigo de Sin Censura Julián Atilano Los dos Julianes estarán ahí Y el jueves Esta sí es de lujo Bueno, las tres son de lujo Pero esta, mire Con el maestro Juan Carlos Monedero Con Alina Duarte Con el ex vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas Y ahí estará Julián Hablando del offer Y los medios de comunicación Y los saludo con mucho gusto Lo dije sinceramente Julián ¿Cómo eres? Julián, hermano Ya eres mexicano Querido Julián ¿Cómo te vas? Muy buenos días Bueno, pues me va estupendamente Como no puede ser de otra manera Con un pueblo Claramente hay una frase Que se repite mucho Lo de la revolución de las conciencias Pero uno solo tiene que pasear por México Para darse cuenta que realmente Hay una auténtica revolución de las conciencias Tú lo comentabas al principio Yo creo que es un caso único Primero la claridad La propuesta De propuesta De aumentar la cultura Y de la cultura popular Pero lo que no es tan habitual Es la respuesta tan tremenda Que tiene un evento Vinculado a la literatura Bueno, en realidad A toda la cultura Porque hay charlas Que se hablan De muchos temas También de temas de política Y de los cambios Que están habiendo en México También a nivel A nivel internacional Y creo que la respuesta Que tiene es impresionante Todas las charlas de estos días Las carpas están Absolutamente llenas La gente por fuera Y de una manera No pasiva En escucha pasiva Sino de manera proactiva Continuamente respondiendo ¿No? Y digamos Siendo partícipe ¿No? De estas charlas Y no solamente eso Sino unas colas Como tú decías Interminables Para que firmaran los libros Y que no solamente Están llenas Las carpas de la charla Sino también Los stands De venta De libros Es una maré humana Y eso Quiere decir Que las políticas ¿No? De fomento De la lectura Y de la cultura en general Donde Concretamente Creo que es un referente mundial Esta Feria Internacional De libros Del Ceocolo Pues Gracias a personas ¿No? Como Paco Taibo Marina Y Paloma Bueno pues El pueblo Digamos que Responde Ante este tipo De políticas Y claramente Hay una demanda ¿No? Tremenda Por el tema De la De compra de libros Y de respuesta A esta Feria Impresionante Fíjate que me dice Ceci Que ya nos ha confirmado El maestro Juan Carlos Monedero Que nos acompañará Más tarde También aquí En Sin Censura Y esa plática Va a ser Muy interesante ¿No? Bueno las tres que tienes Martes, miércoles y jueves Pero la del jueves Es fundamental En momentos En que vemos Estas Actitudes De la derecha De seguir Con el Lawfare De intentar Posicionar Temas Muchas veces La gran mayoría Misóginos Contra la Ahora presidenta Claudia Sheinbaum Y va a ser muy interesante Monedero Julián Macías Jesús Ramírez Salina Duarte Porque quiero Escuchar tu opinión ¿Qué es lo que ves De la salida El término de sexenio De Andrés Manuel López Obrador Y la llegada De Claudia Sheinbaum En medio De estas campañas Costosas Pero que pareciera Que la derecha No entiende Que al final Le salió el tiro Por la culata Lo platicábamos Julián Bueno a ver Yo A ver yo Creo haciendo un análisis Lo más honesto Más allá de mi debilidad Por México Obviamente Por lo bien recibido Bien atendido Y con grandes amigos Como tú Que siempre Bueno pues también Le han dado vuelo A mis investigaciones Y eso no es habitual Porque Yo Hago análisis De todo este tipo De acciones antidemocráticas Que son globales Por desgracia Y que son bastante impunas Y que yo creo Que a este sexenio Le pediría Aparte que tiene Un apoyo ¿No? Cualificado Un tremendo apoyo Por parte del pueblo Y aparte un pueblo Que está empoderado Yo creo que es una De las razones Por las cuales Esta campaña Se devolvieron contra Una Creo que de manera primordial Por parte del presidente La labor pedagógica Que se ha hecho Desde las mañaneras Bueno pues tratando ¿No? De que la gente Por sí misma Sea capaz de detectar El grave problema Que hay en México Pero que hay a nivel global Y que Hace que campañas ¿No? Esta campaña Que creo fue un poco torpe También ¿No? Aparte de monstruosa Con millones de Cuentas falsas Pero siempre insistiendo Narcocandidata Narcopresidente Bueno durante cuatro meses Me parece muy torpe Pero es verdad que Más allá que Le se la ha vuelto en contra Hay un elemento Que Yo creo que Hay que revisar Y que Y que ver que todo esto Ha salido impune Es decir Le salió mal Pero lo intentarán Con otra cosa Y no me parece De recibo Que diariamente Haga Bueno pues ahora Toda esta campaña Machista con la presidenta O con Andrea Chávez A la que aprovecho Para darle Un abrazo Prácticamente pues Llamándole prostituta ¿No? Con imágenes manipuladas Todo esto es impune Entonces creo que Ese es uno de los retos Que queda por hacer Y creo que Como en otras muchas cosas México puede ser vanguardia A nivel global De este grave problema De la desinformación Y aparte Apoyada por un pueblo Que seguramente Va Va a estar de acuerdo ¿No? Porque este tipo de acciones Impuenen ¿A qué te refieres Con ser punta de lanza? ¿Qué podemos Dejar de precedente Desde México? ¿Cómo lo ves? Bueno ahí Sabes que en Brasil Ya ha habido Una pugna ¿No? Con el tema De desinformación Hay varios frentes Uno Yo siempre hablo Que estas campañas De desinformación O de esta industria Que mueve millones De la desinformación Y el odio Se amparan sobre todo En esa total impunidad Hay elementos Que yo creo Que ya incumplen Las leyes Ciertas cuestiones Pero no hay que olvidar Que las leyes No están actualizadas A ciertas corrientes Tecnológicas Y te pongo Un caso concreto El uso de bots De cuentas falsas Para amplificar Ciertos discursos Pues no hay nada regulado Y al final Incluso presumen Empresas Que te venden Servicios de bots O incluso El caso Un poco paradigmático De la estratega digital De Emilei Fernando Cerimedo Que es el propietario De un diario Digital de desinformación Llamado La Derecha Diario Y que presume De tener 50.000 cuentas falsas Para difundir Las diferentes campañas Desinformación Que incluso Se lanzan Desde el gobierno De Argentina Entonces yo sí que creo Que hace falta Una regulación Que siempre sea Pro derechos Es decir Que aquí La idea No es que haya censura Que haya recortes De derechos En la libertad de expresión Y derechos De la libertad de prensa Etcétera Sino que Hay ciertos derechos Que se están vulnerando Unos Creo yo Al honor Es decir Cualquiera puede ser atacado Por cuentas falsas Por miles de cuentas falsas Y aquí Todos se lavan las manos Los primeros Las plataformas digitales Que en este caso Hildo Mas Twitter Digamos ya se ha quitado La careta Y está En este espacio Internacional De la mentira Y el odio Difundiendo O promocionando Ciertos discursos de odio Contra inmigrantes Y Contra el colectivo LGTB Entonces Ahí yo creo que hay mucho campo Por No es un tema fácil Pero obviamente Algo hay que hacer Y Creo que Dar Aunque sean pequeños pasos firmes Hacia Hacia el tema Por lo menos Que reduzca la impunidad De esta industria De la mentira y el odio Creo que van a ser bien recibidas Por la mayoría de la ciudadanía Y creo que Como en otras muchas cosas Pues México puede ser Vanguardia mundial Porque hay un Elemento Que Bueno lo he dejado a ver Pero creo que No es nada habitual Y que habla muy bien De la labor O la satisfacción De la labor De estos seis años Del presidente López Obrador Que Haciendo un análisis Desde la distancia De diferentes países De América Latina Donde gobernaron Supuestamente Gobiernos Progresistas Ha habido Así a nivel general Como una decepción Incluso una crítica Bueno No hicieron Políticas Progresistas Etcétera Bueno yo creo que Con AMLO Y con Todo el Gobierno Que le ha acompañado Todo el proceso De la Cuarta transformación Pues hay Un agradecimiento De la ciudadanía Realmente A que se han hecho cosas Y creo que Se han hecho cosas Importantes Y una Y quiero resaltar Que está quitando caretas O me parece a mí Es esta Democratización De la justicia Que el pueblo Pueda elegir Quienes son Los responsables Del poder judicial Y fíjate Que ahora Con la mayoría Cualificada Que tiene Podría elegir A dedo A los jueces Que quisieran Pero fíjate Cómo han saltado Personas O te diría Casi gobiernos Que han estado Detrás de Ese golpeteo De financiación De organizaciones Como la de Claudio X Etcétera Para golpetear Y cómo ha saltado A mí me ha resultado Alucinante Diciendo que Bueno esto puede Puede perjudicar Las relaciones Con Estados Unidos Pero dónde va usted A meterse Con la soberanía De un país Como México Que da un paso Importantísimo Que es darle El poder al pueblo La soberanía Reside en el pueblo Y fíjate Cómo creo Que claramente En todos estos ataques Con un apoyo También de De una élite Empresarial En medios de comunicación Cómo han estado Golpeando Sin ningún tipo De eficacia Y el último recurso Que tienen Contra el poder Popular Contra la democracia Es Aparte de ese Control económico De grandes empresas Grandes empresarios Medios de comunicación El poder judicial Cómo saltan Como si fuera Esto que no nos lo quiten Por aquí podemos Resolver cosas Que a lo mejor Políticamente Pues no resuelve Porque no tienen Adelante Incluso amenaza Prácticamente No te voy a decir De golpe de Estado Pero amenaza De Estados Unidos Siempre Uno Le hace temblar Las piernas Y en el caso De López Obrador Ha seguido adelante Acompañado Por todo su equipo Y toda la cuarta Y toda la cuarta transformación Y realmente Es un cambio Radical Valiente Y que realmente Seguramente Traiga muy buenas cosas Para la mayoría De los mexicanos Y mexicanas No tanto A lo mejor Por esas élites Minoritarias Que incluso Pues tenían ahí Un resorte Para cuando Esos abusos Eran denunciados O se judicializaban O al final Beneficiaban casi siempre A los ricos Y no a Bueno A la mayoría Que como casi siempre Es la gente Con menos recursos Le has pegado Al clavo En la actualidad ¿No? Por eso es tan importante La labor Que haces De estar revisando La situación digital Las redes sociales Julián Porque No les ha quedado Otra más que la mentira Y tratar de mover Narrativas Torcidas Tergiversadas De esta reforma Judicial Yo no sé Si ves Que haya Estos Estos esfuerzos Digitales Para mover Precisamente La narrativa De esa minoría Que tiene mucho dinero Retomo algo Que acaba de escribir Nacho Rodríguez El chapucero Que dice Es una total Y absurda Fake O sea Una noticia falsa Decir que El azar O la tómbola Decidirán Quienes serán Los jueces Es lo que han movido Incluso Periodistas Desde medios De comunicación Tradicionales Los jueces Estoy de acuerdo Con Nacho Serán electos Por el pueblo Póngame El tuit Don David Los jueces Serán electos Por el pueblo Y la tómbola Solo definió Qué cargos Irán a elección En 2025 Y cuáles En 2027 Pero todos Serán votados Y qué dicen Los grandes Intelectuales Los grandes Académicos Los damnificados De la 4T En qué quedó Nuestra justicia En la tómbola Si ves Estos esfuerzos Julián Y sí La narrativa A ver Yo creo que es muy torpe De hecho Que Creo que están En un punto De no retorno Del engaño Creo que en México No es una población Tan vulnerable Como podría ser En otros países Creo que Precisamente Te recalco La labor Durante estos 6 años De pedagogía De esa revolución De las conciencias Y que Creo que Es una vanguardia A la hora También De afrontar Ciertas problemáticas Y que En el medio Largo plazo Creo que Son consistentes Para que la gente Esté preparada A este tipo De narrativas De campañas sucias Y lo llamativo Es eso Ahora mismo Con el tema De la tómbola Pero anteriormente La narrativa Es que era antidemocrático Que era Una dictadura Claro Una dictadura Es darle la voz Al pueblo El principio De transposición De Goebbels Darle la vuelta A la tortilla Decir lo contrario De la realidad Bueno pues Es algo Habitual Y vuelvo A insistir En que Precisamente Espacios Que se llaman Sociedad civil Aunque tenga una financiación Extranjera Por parte de millones Y sean los mismos Y estén coordinados Incluso en ese troll center Del que dimos prueba También cometían Los mismos errores De que Daban sus contraseñas Al troll center Para coordinar Campañas Y que creo que De manera bastante torpe Se han quedado Expuestos Ante la ciudadanía Le va a costar mucho Recuperar la credibilidad Pero siguen teniendo Los recursos Para lanzar esta campaña Y siguen con esa impunidad Que creo Que hay que avanzar Y creo que este sesenio Es clave Para que se hagan avances Para defender la democracia Y defender la verdad Y bueno Pues amparar El deseo El anhelo De las personas Que son demócratas O que consideran Que no debería De tener impunidad Este tipo de Conductas Que son diarias Que valen mucho dinero Pero ellos lo tienen Y también Con falta de escrúpulos Que también hemos comprobado Que tienen una total Falta de escrúpulos El propio Salina Personas de carne y hueso Con mucho dinero Y ambas presumen De potenciar Financiar Tanto los bots Como narrativas Acciones judiciales Etcétera Como tiene un discurso Totalmente Reprobable Yo recuerdo Algunos tuits Contra Citadley Que Ni personas vulgares Sin estudio Se atreven A ese nivel De agresividad Y de Tosquedad Porque al final Bueno Y si esa es la élite Digamos Los más listos De este espacio Imagínate Lo que Lo que Lo que viene Y creo que claramente La sociedad Mayoritariamente mexicana Pues los tiene Muy bien Detestados Y creo que No les valen Este tipo De campañas Pero vuelvo a insistir No me conformaría Con que no sean Eficaces Sus campañas Sucias Sino que Paguen Por algo que Creo que para nada Hace un bien A la sociedad Déjame planteártelo así Lo que encontraste De narcopresidente Contra López Obrador De narco Candidata Contra la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum Va de la mano Con este posicionamiento Que veo En redes sociales Para Ya desde ahora Hacer Eh Posible Candidata A la presidencia A esta Señora Alessandra Rojo De la Vega Alcaldesa De Cuauhtémoc Porque veo Esta mujer Será presidenta Y la veo En los medios Pues que hemos Criticado mucho Desde estos espacios Son los mismos Que movieron Lo de Narcopresidente Narcocandidata Los que ahora Movieron Creo que No con el Mismo éxito Afortunadamente Lo de Presidienta En contra De la doctora Con un machismo Vomitivo ¿Ves los mismos Los mismos No, no, total Exactamente A ver A ver No todo puede Decirse Con rotuidad Estos blancos Y estos negros Recordemos Esto lo repetía Yo muchas veces Durante la última Campaña No era Hablamos mucho De Atlas Network ¿No? O hablamos de Salinas O incluso Hablamos de Empresas ¿No? Incluso de Foraners O algunas vinculadas Como con el PAN Como Massive Color O Dynamic Punto Co Que han participado En la campaña Es una campaña Donde ha participado Mucha gente Donde también Aparte de cuentas falsas Un troll center De cientos de miles Millones de cuentas También han participado Personas de carne y hueso Pero Toda la matriz Es decir No hay ni una sola Cuenta nueva Que esté participando De nuevas En No solamente En la campaña ¿No? A favor de la persona Que decía Sino en esta campaña Machistas contra la presidenta Y en esa campaña Hiper machista Contra Andrea Chávez Creo que Putonas del bienestar Es decir ¿En qué mundo estamos? Donde esto Es permitido Y aplaudido Y protegido Por toda esta derecha O todo este Espacio antidemocrático Ni siquiera le llamaría derecha Que a diario Lanzan narrativas Algunas Excediéndose De cualquier Consenso cívico Que diría Desde la derecha Hasta la izquierda Es decir Que son Discusiones O ataques Que no Deberían ser Bajo mi punto de vista Claramente sancionados Y como Como te decía Más allá de que Creo que incluso Creo que esto lo llegamos a hablar Hay un componente También De medios de comunicación De periodistas Que aunque le paguen Ponen la cara Y su prestigio Que se han visto Totalmente desarborados Y digamos Desacreditados Por años O por décadas De apoyar Como estas campañas De narcopresidente Y también Que aquí está mi duda Con el engaño De estas encuestas De Maxis Kohler Que iba a ganar Xochitl Galvez Luego claro Perdió Por más de 30 puntos Claro No sé si Realmente Muchos De estos medios Periodistas O incluso Agentes de la sociedad De carne Incluso Pues empresarios Que pagarían Trollcenter Estarían dispuestos A apoyar Con esa esperanza De que realmente Xochitl tenía Alguna opción Pero después de la paliza El pueblo de México Los ha desacreditado Aparte Los ha desacreditado No solamente Que hayan perdido Sino que han perdido Usando millones Y millones En campañas sucias De mentiras De odio Y de un machismo Bueno Que no hay palabras Para catalogarlo Y que ahora Va a ser más Digamos Más frecuente Dado que Bueno Por primera vez Hay una presidenta En el gobierno de México Afortunadamente Creo que también Es un input Muy favorable ¿No? Y vuelvo a decir ¿No? A víctimas Que no es la primera vez Como vuelvo a repetir Andrea Chávez Que no es que ahora Vaya esa campaña Es una cuestión global Poner de víctimas A políticas jóvenes Talentosas Que quieren silenciar Como el caso de Andrea Chávez Y que Aquí lo que tiene que haber Es una respuesta masiva De apoyo A las personas Que reciben este tipo De campaña Porque el objetivo Es silenciarlas Es como Bueno pues Cuando hay una campaña Personal hacia alguien La estrategia Que es ganadora Es darle todo el apoyo Seguir Compartir A la persona Que es víctima Para que el tiro Le salga por la culata Y la próxima vez Cuando haya una campaña De odio Contra alguien Que quiere silenciar Al final Se le vuelvan contra Y que crezca El apoyo A esa persona Y vuelvo a decir Ojalá este señor Haya Avances No solamente En la labor pedagógica Para que estas campañas Tengan Una eficacia Nefasta Para los promotores Pero también Que no quede impune Porque son campañas Totalmente Digamos Contrarias A la verdad A la democracia Y a la fraternidad Que tiene que Fomentarse Desde los que Se quieren postular Como representantes Del pueblo Que tienen que Lanzar políticas De fraternidad A su pueblo No de enfrentamiento A base de mentiras Y de odio Y por lo tanto Creo que Que se tiene que avanzar En parar En la impunidad Por muy ricos que sean A poder insultar O hacer una campaña De difamación A incluso una presidenta O a una A una candidata O a una diputada Yo creo que Aparte con un elemento machista Que ya deberíamos Desterrar En siglo XXI Dos cosas Julián Tenemos la fortuna De tenerte en México Varios días Ojalá que Nos puedas acompañar Mañana Pasado Cuando tú lo decías Este es tu espacio Te lo he dicho En cortito Te lo digo Públicamente Le voy a recordar A la gente Que vas a estar En tres charlas En el marco De la Feria Internacional Del libro del Zócalo Mañana Es A las Tres cuarenta y cinco De la tarde Estará con Miguel Urbán En el análisis De las redes Y conexiones De la extrema derecha Latinoamericana Y española Es un tema Fascinante Apasionante Estarán en el foro Felipe Carrillo Puerto Porque hay varios foros Ahí en el Zócalo Aparte Déjame que te dé Algún dato De esta charla Porque por suerte Las tres charlas Van a tener Un enfoque diferente Miguel Urbán Es eurodiputado Él es De izquierda Anticapitalista Es decir Que es un eurodiputado Bien de izquierda Por decirlo de alguna manera Pero precisamente El elemento De la ultraderecha En Europa Es un tema Tremendo Él ha escrito Libros sobre esto Y creo que Va a estar bastante interesante Porque seguramente Pongo un enfoque más De la ultraderecha También conoce bien De hecho tiene un libro Que es Trumpismos Que habla también De esta internacional Racionaria Pero va a estar bastante Equilibrado Porque él Va a poder poner foco También con la Extrema derecha De España Y también de Europa Y yo Sobre todo Conozco Este fenómeno En América Latina Que no es único En México Y que creo Que va a ser interesante Conocer también Que pasa en el entorno Hace entender mejor Los fenómenos Que ocurren En un país Como México Que no es nada nuevo El miércoles Ojo Eso que le acabo de decir Mañana martes El miércoles El miércoles También a las 5.15 De la tarde Vox Tendencias Y Twitter Con un amigo De Sin Censura Juliana Tilano Un gran experto Un gran experto Un gran experto En redes También en el análisis Que a veces Hemos compartido Análisis Investigaciones Hemos compartido Espacios también De divulgación En la universidad Y bueno Es que aquí hay dos elementos Primero la experiencia De México Yo creo que Va a ser una buena oportunidad Para recordar Las auténticas atrocidades Que se han permitido En esta plataforma Y por supuesto La novedad De Elon Musk Quitándose la careta Ya diciendo Bueno yo compré Esta red social Para potenciar Los discursos de odio O aquello que a mí Me interesa Hay una cuestión Que ahí creo Que es muy interesante Que es la participación De Elon Musk En empresas De inteligencia artificial O quienes son sus socios Y bueno pues también La financiación Que hace Incluso las denuncias Que está teniendo Por cambiar algo Que ya sabíamos O que hemos denunciado mucho Como no lo hizo por dinero La compra está perdiendo dinero Pero sí que ha ganado poder Y está haciendo Un uso fraudulento De los datos Que compartimos Está poniéndole al servicio No solamente Donald Trump Sino en las campañas De desinformación Y de odio Que ha habido En España O en Inglaterra Con un componente racista Incluso de querer Prender fuego A hoteles O alojamientos Donde había inmigrantes Todo esto potenciado Por irlo más Compartiendo las cuentas Neonazis Que hay Y potenciando Todo esto Creo que es un tema Relevante Porque Hay que saber Muy bien Qué está pasando A nuestro alrededor Para estar prevenidos Cuando llegue A nuestro país Todos estos discursos También se adaptan Un poco A la idiosingresa De cada país Bueno pues En México Evidentemente Bueno pues Tira más Con el tema Del narcotráfico A lo mejor más Que con el tema De los inmigrantes Etcétera Pero No deja de usar Un modus operandi Que creo que Es fundamental Conocer Qué está pasando Y estar prevenidos Porque van con todo No tienen ningún tipo De No se guardan una Están dispuestos No tienen escrúpulos Y están dispuestos A hackearnos la cabeza Y que odiemos A aquellas personas Que quieren Mejorar la vida De las mayorías Para seguir protegiendo A esa minoría Y a sus privilegios Julián Macías Y Julián Atilano Hoy Director De Once Digital Y señal Internacional De Canal Once Ya se lo habíamos Señalado Y le deseamos También el mejor De los éxitos El mayor De los éxitos En su encargo Y el jueves Juan Carlos Monedero Alina Duarte Jesús Ramírez Y Julián Macías En Lofer Y los medios De comunicación Una charla Que no se puede perder Por No solamente Los personajes Sino lo importante En nuestros días De este tema Y mi querido Julián Precisamente con eso Me gustaría cerrar Con tu opinión Si me permites De tu rey Que no se quiere disculpar De tu Gobierno Que defiende Al rey Y de una Firme Presidenta De México Que hiciste En pleno 12 de octubre En que Esto no Esta relación No puede No puede Seguir así Y te lo pregunto Porque En España Viven Próceres De nuestra democracia Mexicanos Como Felipe Calderón Enrique Peña Nieto Carlos Salinas De Gortari Puta madre Que casualidad Que todos estén ahí Todos los corruptos Protegidos precisamente Por la Casa Real Y por sus amigos Empresarios Que hacen tantos negocios En América Latina Y del cual Tantos miles de millones Se ha llevado Que encima Se lo ha llevado A una dictadura Árabe Para no pagar impuestos Y lo de la monarquía En España Es una auténtica locura Por dejar Claro una cosa Somos una amplia Mayoría de españoles Que reprobamos La monarquía Y que Por eso nos lo impuso Franco Porque esto Mucha gente no lo sabe Franco eligió Que el sucesor De la jefatura De Estado Fuera precisamente Juan Carlos I Alguien que Por los odios Que estamos conociendo Es decir Un tipo que ha sido Inviolable De toda su corrupción Que infinita Sin límites Muchos de ellos Negocios en América Latina Con sus amigos Que luego Luego les protegen Gracias a la entrada Felipe Calderón Es más No solamente Felipe Calderón Una de las personas Más perseguidas De México El exdirector de Pemex Fue protegido Por Villar Mir En la mansión Más lujosa De Marbella De España Y bueno Con esa relación De amistad Que tiene con la monarquía Y que están muy acostumbrados A hacer negocietes Y de llevarse Miles de millones Y bueno Protegerse Arrascarse la espalda Entre ellos Decía que están saliendo Unos audios Esa inviolabilidad No solamente quedó en lo judicial Sino que ahora sabemos Bueno ya sabíamos Desde hace tiempo Que esa inviolabilidad De la monarquía No solamente judicial Sino también mediática Y política Es decir Mi partidismo en España Pepe y PSOE Ahora lo sabemos Gastaron cientos de millones Gastaron cientos de millones De digamos De pesos O de euros En proteger El silencio De las cientos de amantes Que tuvo Juan Carlos I Ya en 1968 Ya no tenía relación Con la reina Han estado haciendo Un paripé Como una Familia real Modélica Como ejemplo de sociedad Y aparte de corrupto Bueno pues Se gastaba dinero público Para que tuvieran Encuentros Flirteos Diarios Con un amante Diferente cada día Pagado con Los impuestos de todos Y luego Cientos de billones Para pagar el silencio De periodistas Bueno Que no se supiera nada Incluso por las propias amantes Bueno un auténtico escándalo Que la mayoría Por supuesto Reprobamos Y fíjate si tiene que ver Esto del vasallaje ¿No? Del afán colonizador Y la La antítesis ¿No? A la soberanía de los pueblos Cómo Justamente hablamos ¿No? Cómo Creo que están En los dos extremos Argentina Y México ¿No? Estamos viendo en Argentina Precisamente Cómo están recortando Servicios públicos Cultural Cine Universidades públicas Educación pública Es un auténtico desastre Y precisamente El 12 de octubre Creo que aparte No se llama así Ponían Feliz día de la raza ¿No? Que es un término Franquista Y agradecían A Colón Y a los españoles Haber traído La civilización América Es decir Un afán De ser colonizado ¿No? De decipallo Tremendo Que por contra La respuesta El mismo día El 12 de octubre Ese vídeo Bueno pues hablando Precisamente Que los españoles O los conquistadores No descubrieron Nada América Estaban ahí Los pueblos originarios Estaban ahí Otra cosa Que hubo Y obviamente Hay todo escrito También es verdad Que la historia La escriben los ganadores Y hay diferentes versiones De la historia Pero obviamente Y tampoco Y tampoco todos Blanco y negro Yo también creo Que me quedo Siempre con la parte buena Que es esa Digamos Ese 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 gran Espacio ¿No? Cultural Que es Hispanoamérica Que Pero claramente La colonización La conquista A veces El exterminio Es patente Y que claramente Y de esto Bueno Galeano ha hablado mucho ¿No? Cómo le cambiaron El oro Por las Biblias Y al final Bueno pues Hubo Evidentemente Saqueo Hubo Bueno pues Cosas denunciables Y que sí que creo Que se debería De pedir Perdón Creo que Los gustó Y bueno pues Seguir En ese hermanamiento Entre los pueblos Que yo creo que No hay diplomacia Que la rompa Y que Somos mayorías ¿No? Los que Sentimos este hermanamiento ¿No? Entre toda América Latina Entre México España ¿No? Por más que Corruptos ¿No? Como el rey Y defensores de corruptos Como es el PSOE Porque Lo del PSOE ¿No? Que se hace llamar De izquierda O republicano ¿No? Hay una frase De Felipe González Que ahora sabemos Que estuvo incluso Apoyando al rey En el intento De golpe de estado El 23F Y cubriendo también Con millones De dinero público Las amantes El silencio De las amantes Del rey Juan Carlos Incluso dándole Indulto A los militares Que intentaron Dar el golpe de estado Con las órdenes Del rey Juan Carlos Según dicen investigadores Bueno pues Es bastante llamativo Hay una frase De Felipe González Pero que se ha repetido En el PSOE Diciendo Somos republicanos En España Republicano Es estar en contra De la rey Una forma de estado En la que no haya rey Somos republicanos Pero juancarlista Y es como Pero si Juan Carlos Es un putero Perdón por la expresión Es un tipo corrupto Que encima Se lleva el dinero De la corrupción A una dictadura Para no pagar impuestos En España Es un tipo Que ha sido protegido Que asesinó A su hermano Cuando tenía 18 años Que también Hay más que sospechas Que una de sus amantes Que quedó embarazada Fue asesinada O bueno O murió De manera Un poco En circunstancias extrañas Cayendo de un quinto piso Cuando estaba Embarazada De cinco meses Y lo que no sabremos De lo que se ha protegido Entonces Obviamente Eso va en contra De el raciocinio De las mayorías Pero esas élites Bueno pues O ese afán De ser colonizador Creo que en la derecha De México también El señor Verástegui Ha cogido La misma línea Que Emilei Adorando A lo que fue La colonización De imponer Una cultura Una lengua Que vuelvo a decir Quedándome Con el vaso Medideno Viendo la parte positiva Más allá Del exterminio Y todas las cosas Negativas Pues creo que Los pueblos Están por encima De sus dirigentes Muchas veces O de su jefe de estado Como el caso Del rey Y el presidente En España Y que Como se ha visto aquí Con la presencia De varios españoles Carlos Bardem Y su novela También estuvo Bastante interesante En las charlas Con ese antiimperialismo Ese anticolonialismo Que creo que La mayoría de españoles Defendemos Y que sobre todo Más allá De esa época Digamos De crimen Y de saqueo Nos quedamos Con Esos lazos Culturales Y fraternos Que tenemos Entre los pueblos Y que Y que no va a haber Político Que lo ensucie Claro Julián Pues te digo Si te da la vida Nos vemos mañana Pasado Cuantas veces quieras Pero Dejemosle Tus redes sociales A la audiencia De Sin Censura En donde te encuentran En donde te ven En donde te escuchan Y desde aquí Tú sabes Que te quiero Te admiro Te respeto Y siempre Siempre Al pendiente De lo que haces Bueno A ver Yo te quiero Agradecer Aparte De ser Correspondido La admiración Y bueno El agradecimiento También Yo decía Que es bastante Creo que sin igual Y vuelvo a repetir Yo No es que haya Hecho análisis Específico De México No, no Es que yo hago análisis De todos los países De América Latina Por una cuestión De economía Del tiempo Me gustaría saber Indio Ruso Y tal Pero bueno Me quedo En las campañas En español Y es cierto No solamente Por las mañanas Sino personas Como tú Bueno Tu audiencia Lo sabe No sé cuántos Programas Vosotros siempre Me habéis dado Espacio Que habida Habéis dado al aire Como otros Periodistas En México Y creo que La labor Cada uno Desde su punto de vista Es muy importante Porque esto Esto que Se ha hecho en México El darme aire A mí Y a otras Investigaciones Sobre qué está pasando Yo creo que Han ayudado En cierta manera Y es una cuestión Colectiva No es individual De mí Pero si Personas como tú No me hubieran dado espacio Si personas como AMLO No hubieran dado espacio A esas investigaciones En la mañanera Y una serie de periodistas Y mexicanos Y mexicanas Que me comparten El contenido De estas investigaciones Seguramente Yo creo que Puedo decir Sin Creo Error Equivocarme Que Una de las claves Para que En México Este tipo De campaña No solamente No hayan sido efectivas Sino que se le ha vuelto En contra Pues yo creo que Ha sido por la labor De periodistas como tú Y de muchos periodistas Que han ayudado A esa revolución De las conciencias Que realmente Es algo Muy de valorar Muy En todos los sentidos Por Por esa manera De entender las cosas Y de Y de hacer partícipe Al pueblo Y el cual Pues periodistas como tú Creo que también Tienen una Una gran relevancia De ese cambio Social O de las conciencias De los mexicanos Que sin duda Mejora Muchísimo El entendimiento De las cosas Y que creo que Es un quiebre Para luchar Los intereses De la mayoría Ese pulso histórico De David contra Goliat De El saqueo De sean reyes O sean élites Económicas De controlar Los medios Los jueces Etcétera Para siempre Salir ganando Y que la mayoría Las clases populares Pues salgan perjudicados Bueno Pues en México Creo que va para largo Esa revolución De las conciencias De la defensa En las calles En las urnas Y en las redes Y en los medios De comunicación Alternativos como el tuyo De defender Por encima de todo La soberanía Del pueblo mexicano No de reyes Ya pasó el tiempo Del virreinato Y todo esto A expoliar Las riquezas Y el oro A cambio de La Biblia O de cualquier cuento O de Coima En este caso De comisiones O de hacer el favor Y darle la visa De trabajo A Felipe Calderón Y que trabaje con Aznar Bueno Yo creo que Por suerte en México Creo que vienen Tiempos muy positivos Creo que es una excepción A nivel mundial Y se tiene que aprovechar Estos seis años Para seguir dando avances Para seguir Allanando el camino A los intereses De la mayoría Y que Y que Yo soy muy optimista Que esto pase Y entre otras cosas Vuelvo a repetir Es por gente Como tú Que Que a pesar De ser excluido De los grandes medios O de no tener Bueno Has creado tu espacio Y el apoyo Pues igual que Ha tenido este gobierno Pues también Tienes una gran comunidad Y bueno De hecho Es impresionante Ir contigo Por el Zócalo No podíamos caminar No podíamos avanzar Íbamos a ir a comer Nunca fuimos a comer Porque Bueno Tú te debes también A tus seguidores Y bueno Pues es una legión total Y eso pues también Habla De el apoyo De la labor Que haces Y que Bueno pues También aprovecho Para agradecerte En lo personal Y en lo colectivo Creo que también Le haces mucho bien A tu pueblo A México Y que esa labor De muchos Pues es una excepción A nivel mundial Hay que aprovecharla Y realmente Que México Se avanguardia Del avance De los derechos De las mayorías En contra De esos privilegios De esas élites Que habitualmente Son los que controlan El designio De la soberanía De los pueblos Y que Hay un pueblo valiente Hay un pueblo empoderado Y hay una revolución De las conciencias Que creo que tiene que dar Sus frutos Más allá de los que ya Hubo en estos seis años Que vienen Hay que aprovechar Ese apoyo del pueblo Todos somos sin censura Julián Macías Tobar Arroba Julián Macías T En X Antes Twitter Y Pandemia Digital En YouTube Para que lo busque Para que lo vea De hecho Vicente Que me fui por la Por la rama En diez minutos Empiezo Bueno Quince, veinte minutos Empezaré mi programa Que normalmente Me cuesta los horarios Pero bueno Ya como estoy en México Ya hago mejores Los cálculos Los lunes y miércoles Tenemos programa A partir de las siete y media Normalmente Es decir que En cuarenta minutos Hago programa largo También Tres, cuatro horas Así que bueno Lunes y miércoles En todas las redes sociales Twitch En mi cuenta de Twitter En YouTube Hacemos directo Y hablamos Hoy por supuesto También vamos a hablar De la feria del libro Y de la emoción Que Bueno Un fenómeno Un evento Una feria del libro Tenga ese apoyo Tremendo de la población Así que bueno También hablaremos Del 12 de octubre Y mi visión particular Y por supuesto De esa información Así que muchísimas gracias Por el espacio Vicente Nos vemos estos días Seguramente Así que bueno Gracias Cuando quieras Pues ya sabes Puedes contar conmigo Te agradezco Por tus generosas palabras Por haber aguantado Sin comer El sábado Y te encargo Por favor A Ciro Gómez Leiva El gran periodista de México Que también se va A España a vivir Te mando un abrazo Otro más Bueno En fin Dejen de mandarnos Personajes de ese tipo Por favor O si no Vamos a mandar Al rey Juan Carlos A México Te mando un abrazo Julián Chao Chao Julián Macías Tomar Periodista Activista Contra la desinformación Experto En redes sociales Y voy con